¿Qué es la decisión de la Comunicación Oficial? Es decir, desde que se empezó este proceso, el sindicato ha mantenido conversaciones con todos los interesados, con todos los actores del gobierno y el que en todo momento apareció como el principal candidato y el principal interesado, jamás dialogó con el sindicato, por el contrario, en todo momento lo ignoró, llamó a trabajadores en forma individual desconociendo que había una bolsa de trabajo. El sindicato tomó acciones, acciones que le son propias al sindicato, entendiendo el momento y las circunstancias que se estaban viviendo, pero jamás lo agredió ni lo mencionó en forma ofensiva a él. En este proceso se ha desdicho muchas veces y se ha contradecido muchas veces, por lo tanto no sabemos si el lunes no se vuelve a presentar nuevamente, por lo tanto no vamos a hacer comentarios sobre ese tema.